Yo hago un equipo de Discovery de Estados Unidos Y te cuento que Acaba de salir otra No, que ni vamos Tenemos que irnos a la colchera ya Ah, perfecto, vamos Cuando te dejen tirado Después de sinchar Lo mismo que ayer Cuando me llegue a tu lado Se prueban la pilcha que vas a dejar Te acordarás de este otario Que un día cansado Se puso a labrar Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Y guía, guía Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor Bueno Bueno Bueno